Hoy en Magazine 24-7 te presentamos los museos que puedes visitar en Lima. 1. LUM, el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Es un espacio del Ministerio de Cultura que ofrece actividades culturales de aprendizaje, investigación y conmemoración, enfocándose en el periodo de violencia que pasó en el Perú de 1980 al 2000. El lugar de la memoria abrió sus puertas en el 2015 y se encuentra ubicado en el distrito de Miraflores. Por el tema de la pandemia, los visitantes deben de llenar un formulario virtual un día previo a ingresar, ya que el aforo es al 50%. 2. MUNA, el Museo Nacional del Perú. Es un museo arqueológico situado en la provincia de Lima. El museo está dedicado principalmente al periodo precolombino en el Perú y a la cultura inca. Se encuentra ubicado cerca de Pachacamac, en el kilómetro 31 del antiguo Panamericano Sur, en el distrito de Lurín. Para ingresar, debes reservar de forma virtual días previos, ya que los cupos son limitados. 3. MALI, el Museo de Arte de Lima. El Museo de Arte de Lima es uno de los principales museos del Perú, ubicado en el Paseo Colón, frente al Museo de Arte Italiano, en el distrito de Lima. Su área de exposición total es de 4.500 metros cuadrados, incluyendo las salas correspondientes a la colección permanente y a las exposiciones temporales. Las entradas generales están a partir de 15 soles en la plataforma de Joinus. 4. El Museo Nacional de la Cultura Peruana. Es un museo peruano que está situado en Lima. El museo está dedicado al arte popular peruano y fue fundado el 30 de marzo de 1946 por el historiador, antropólogo e ingenista peruano Luis Marcalfre. 5. Alberga. Cerca de 1.500 piezas, la mayor parte data del siglo XX y la entrada general la encuentras desde 6 soles. 5. Museo del Arco. El Museo del Arco exhibe la historia del Perú precolombino. Reagado de hermosos jardines, se encuentra situado dentro de una mansión birrenal que data del siglo XVIII, construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. Presenta la más fina y excepcional colección de oro y plata del antiguo Perú y la famosa colección de arte erótico, uno de los atractivos turísticos más visitados en el Perú. Las obras de arte del Museo del Arco son exhibidas en los más prestigiosos museos del mundo. Se ubica en Pueblo Libre y tiene una atención de lunes a domingo. ¡Gracias por ver el video!